Nadie quiere al gobierno chavista. Ustedes chavistas, no se engañen. Si a ustedes los quiere tanto la gente, ¿por qué tienen que utilizar autobuses de todas partes de Venezuela? Para poder llenar media cuadra. Para llenar media cuadra, necesitan con antelación hacer una movilización con centenares de autobuses. ¿O es que ustedes creen que la gente es estúpida cuando ven en Caracas ese poco de autobuses regados por las calles? La gente no es estúpida. Nadie quiere al gobierno. Es por eso que nadie tiene que participar en las fraudulentas elecciones electorales. Aquí lo que se está pidiendo es quitarle los poderes penipotenciarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Reconozcan a la Asamblea Nacional. Liberen a los presos políticos. Y pongan un nuevo CNE imparcial. Si no están estas condiciones dadas, ningún opositor va a participar en estas elecciones. Nadie. Absolutamente nadie va a participar. Dejen a Maduro solo en estas elecciones electorales. Solo va a quedar a Maduro. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias.